El Consejo Municipal aprobó el perdonazo de impuestos para inmuebles. Habrá una disminución del 80% en multas e intereses. El Consejo Municipal aprobó por unanimidad la ordenanza de condonación de multas e intereses generado por el incumplimiento de pago total de tributos municipales. Así lo dio a conocer el concejal Johnny Fernández. Hasta el 31 de este mes, el Consejo Municipal ha aprobado y se le ha dado una minuta al Ejecutivo para que todos los que tengan tuya deudas impositivas en inmuebles se acojan a este beneficio de 80% en multas e intereses que van a tener de descuento hasta el 31 de este mes. Se va a atender sábados y domingos, inclusive en el CER, para darle y facilitarle a la gente que pueda pagar sus deudas tributarias. La autoridad indicó que el objeto de la norma es promover e incentivar la regulación de las deudas tributarias. Habían algunas quejas. Quien les habla como concejal también hizo la propuesta de que se pueda flexibilizar estas medidas, pero también que se le dé la oportunidad al vecino para que las multas y los intereses se le tenga que condonar en un 80%. Así que todos los vecinos ahora van a poder acogerse al pago total o el pago en cuota, que también se va a dar esa modalidad para que haya un beneficio para todos ellos. Con respecto a impuestos a deudas por vehículos, el concejal adelantó que la próxima semana se aprobará en el... Gracias.